buen día amigos espero estén bastante bien gracias por estar nuevamente aquí en el canal gracias por dejar sus likes en todos los vídeos y también gracias por suscribirse y por activar la campanita ya que esa es la manera en la que pueden estar ustedes enterados cada que subamos nuevo vídeo y ya regresamos estuvimos ahí por un par de semanas fuera sin subir vídeo arreglando unos problemas técnicos pero ya se solucionó todo y estamos de vuelta regresamos y como agradecimiento a su fidelidad y como agradecimiento a que me sigan en mis redes sociales específicamente en tiktok ya que somos más de 200 mil y ya superamos el millón de likes les voy a estar regalando una de las herramientas más importantes que utilizamos nosotros los coleccionistas de monedas o los nomismáticos ya que es una herramienta muy valiosa que trae mucha información muy importante y muy valiosa y que nos sirve a todos nosotros y estoy seguro que ustedes también les va a servir y es una copia electrónica de este libro que estamos viendo aquí en pantalla es el coins and price en la edición de 2019 esta es una guía en la cual nos presenta todas las monedas estadounidenses canadienses y mexicanas hasta el año 2019 en el caso específico de las monedas mexicanas nos muestra las monedas desde los años de 1700 estamos hablando de la desde la colonia española hasta el 2019 entonces como puedes ver es una información muy muy valiosa pero que nos dice este libro aquí te voy a explicar y además te voy a decir cómo puedes descargarlo para que lo tengas contigo lo puedes estar viendo en tu celular lo puedes ver en tu computadora pero te va a ser de mucha ayuda así es que quédate en el vídeo y comenzamos muy bien amigos bueno entonces como estamos viendo aquí en pantalla les estoy mostrando unas monedas estas monedas las vamos a estar utilizando de ejemplos para irte diciendo cómo podemos nosotros utilizar este libro y poder saber más información acerca de estas monedas pero te voy a decir qué es lo que nos muestra este libro porque es tan importante para nosotros en este libro nosotros vamos a encontrar por ejemplo esta moneda que estamos viendo aquí de cinco pesos del año de 1948 probablemente tú tengas una moneda de estas pero no sabes cuántas piezas acuñaron no sabes si se acuñó en otro año no sabes por ejemplo el metal en el que está hecho en este caso si nos dice ahí que es de plata pero de monedas que no te lo dicen entonces toda esa información viene aquí en este libro de como te dije en monedas desde 1700 al año de 2019 pero te estarás preguntando bueno y cómo voy a saber o cómo voy a descargar este libro aquí te voy a decir como es un regalo de mi parte en agradecimiento como les estaba diciendo ahorita aquí en la descripción te voy a dejar el link para que solamente le piques y te vaya te mande directo a la página donde lo puedes descargar y lo que va a pasar es que una vez que le des clic a este link te va a mandar a mi página de internet específicamente en la sección donde tengo el libro ojo algo muy importante este libro solamente lo voy a estar regalando por un período muy corto de tiempo estoy pensando yo que entrando el 2021 voy a dejar de regalar el libro voy a configurarlo para que ya no se descargue más de manera gratuita entonces aprovecha si tú eres de los afortunados que están viendo este vídeo en tiempo correcto aprovecha descárgalo porque como te dije va a ser de mucha ayuda a tener esa información ok entonces ya que le des clic al link te va a mandar a mi página de internet específicamente en la sección del libro esta pantalla que estamos viendo aquí lo que vas a hacer es vas a darle clic en añadir carrito como si lo estuvieras comprando pero como puedes ver no tiene ningún costo una vez que le des clic se te va a añadir a tu carrito te vas a la sección de ver carrito como si estuvieras haciendo el proceso de una compra y le das finalizar compra ya una vez que le des finalizar compra te va a pedir unos datos como protocolo mete tus datos esto solamente es para mantener un registro de los clientes futuros que voy a tener en mi página ya que esta página estoy trabajando en ella estoy tratando de hacer una página para poner también darle o darte otra opción de ponerte monedas al alcance por medio de esta página lo que vamos a hacer es ponerle tus datos pone tu nombre pone tu apellido ponle tu dirección ya una vez puestos esa información le das clic en realizar el pedido y te va a arrojar esta pantalla como puedes ver aquí en esta pantalla viene el link de descarga le das clic y se te va a descargar automáticamente ya sea en tu celular en caso de que estés que hagas el proceso en tu celular o en tu computadora si es el caso que lo estás haciendo en la computadora y se te va a descargar este archivo este archivo en pdf que estamos viendo aquí y ya así es sencillo ya tienes el libro contigo pesa alrededor de 73 o 75 megabytes no recuerdo bien y ya una vez que lo tengas vamos a ir directo a la sección del índice a partir de la página 541 es donde empiezan las monedas mexicanas y empiezan con la era de la colonia española son monedas desde los años de 1700 y nos brincamos a las monedas de la guerra de independencia después al imperio de iturbide la primera república al imperio de maximiliano la segunda república y ya las que son más conocidas para nosotros probablemente para tus papás o tus abuelos son las monedas de los eeuu esto es cuando méxico ya se convierte en eeuu mexicanos es a partir de la página 690 entonces esta moneda que tengo aquí de fondo la puse aquí para enseñarte cómo podemos saber más acerca de esta moneda basándonos en la guía que te acabo de regalar esta moneda se encuentra en la página 702 si mal no recuerdo vamos a la página 702 aquí está una vez ya estando en la página 702 podemos ver esta sección donde podemos ver la imagen de la moneda que estamos viendo aquí en pantalla es la moneda que te estoy mostrando aquí te voy a estar explicando cómo interpretar esta información que nos está dando aquí la guía un detalle muy importante que se me pasó decirte es que esta guía está en inglés pero no importa la información relevante o la información que más nos importa no necesitas saber inglés lo que ya que lo que nos importa saber es lo que te voy a explicar ahorita y vas a ver que es muy sencillo interpretarlo y así quieres saber más a detalle de las abreviaturas o del significado de alguna palabra pues ahora sí sí tendrías que recurrir a un diccionario o vete al traductor de google te va a servir mucho pero lo importante no es necesario saber inglés entonces ya regresando con el ejemplo que te estoy mostrando aquí en pantalla que es una moneda de cinco pesos del año de 1948 y vámonos a esta sección lo primero que vamos a ver en esta moneda es que nos dice km número 465 este número km es un número que se le asigna a una moneda y es un número que no se va a repetir eso quiere decir que es un número único que tiene cada moneda que se emite entonces esa es esa es el digamos por decirlo así un ejemplo muy burdo es el curve de la moneda así es como se va a identificar por medio de las casas certificadoras este o por medio de esta guía que estamos viendo aquí cualquier libro vas a identificar esta moneda con el km número 465 nos dice que pesa 30 gramos y que está compuesta de 900 o punto 900 de plata esto quiere decir que equivale a un 86 punto 81 por ciento de onzas de plata dicho de otra manera no si fuera uno es una onza completa por eso te puedo mostrar otro ejemplo a sw significa es de esto si viene una abreviatura en inglés es actual silver weight que es el peso actual en plata y que tiene 40 milímetros de diámetro esto que dice aquí nos dice que en el anverso tenemos el escudo nacional de armas con el águila a la izquierda y en el reverso tenemos a una cabeza de perfil no nos menciona aquí que es cuauhtémoc que está también a la izquierda esto que dice es el canto es la circunferencia de mes o el muestro y el canto que es esto que estamos viendo aquí nos dice que es ridet o que lo cual significa que es estriado de una moneda acuñada en méxico y nos dice que la mint mark o la marca de acuñación o de la casa de acuñación es la emo que es la casa de moneda ahora sí otro de los datos importantes que nos dice es que esta moneda solamente se acuñó en 1947 y en 1948 como podemos ver el vintage o en la acuñación o la cantidad de piezas que se acuñaron esta moneda podemos ver que en el año del 47 fueron de 5 millones 110 mil piezas y estos datos que vemos aquí a la derecha son los precios estimados que le asigna el catálogo a esta moneda para utilizarlos como referencia ojo es para utilizarlos como referencia ya que en el mercado mexicano muchos de los precios que nos menciona aquí están fuera de la realidad uno nos menciona que está más alto de lo que se vende y otros más bajo de lo que en realidad se vende una moneda te voy a mencionar unos ejemplos más adelante ok pero entonces eso que estamos viendo aquí es en dólares nos está diciendo que en xf 40 estas abreviaturas son grados que se le da a la condición de la moneda a la derecha es el máximo grado que puede tener una moneda que es el ms 63 hablando de este tipo de monedas y el xf 40 también es un grado alto y como puedes ver solamente nos está dando una referencia en monedas de muy muy alto grado xf 40 significa extra fine pero que esta condición puede tener hasta un 95% de la condición original de la moneda y el m 63 es una moneda perfecta con brillo original pero en perfecta condición y el ms 60 es donde también cumple con el brillo sin circular pero puede tener ciertos golpecitos la moneda por los golpes que se le llaman golpes de saco que es donde mente todas las monedas del banco de méxico pero aún así son monedas nuevas sin circular pero tienen ciertas y ligeras marcas ok los precios que nos está mencionando aquí el catálogo es que en xf 40 vale 16 dólares estamos hablando de 320 pesos suponiendo que el dólar esté a 20 pesos en ms 60 nos está diciendo que cuesta 26 dólares y en ms 63 32 dólares actualmente esta moneda un precio normal del mercado en esta condición en la que la tengo que es sin circular ronda entre los 400 y los 450 pesos en esta condición si se encuentra todavía mejor cumpliendo con el ms 63 tal vez si llegue a los 500 pesos tal vez 550 entonces en este caso de esta moneda no está tan desubicado el precio que le da el catálogo pero esto mismo que hicimos lo puedes hacer con cualquiera de tus monedas mexicanas por muy seguro vas a tener alguna de estas monedas me hago esto de estas monedas para acá aquí tengo muchas monedas que son de los de los años anteriores probablemente tú tengas monedas de estas puedes ver tengo muchas y puedes hacer lo mismo si tú quieres saber si quieres más información de tus monedas puedes hacer lo mismo si quieres vamos a hacer un ejercicio vamos a hacer otro ejemplo con esta moneda de 20 pesos en este caso es una moneda de 1982 y vamos a buscarla aquí en el catálogo esta moneda la encontré en la página 705 podemos ver que aquí nos dice el km que se le asignó fue el km 486 nos dice que es de 15.20 gramos y es de cooper nickel que es cupro nickel o es una lesión de cobre con nickel que es de 32 milímetros y en el anverso tenemos el escudo de armas con el águila a la izquierda y en el reverso nos dice que tiene una figura volteando hacia la izquierda dentro de un círculo que está vistiendo algo en la cabeza así a grandes rasgos es lo que nos dice y nos dice que en el canto en el edge lettering tiene el texto independencia y libertad aquí tenemos la moneda vamos a ver si es cierto como pueden ver trae el texto que nos menciona el catálogo vamos a colocarla de nuevo aquí en su lugar y ahora si esta moneda se acuñó desde los años 1980 a el año de 1983 pero aquí trae un dato interesante que no traía la otra moneda si nos vamos año con año podemos ver la cantidad de acuñación que se hicieron de esta moneda pero fíjense en el año de 1982 y en el año de 1983 como pueden ver en el año de 1982 solamente se acuñaron 1051 piezas pero se acuñaron en condición de pf 63 esto significa que se acuñaron en acabado proof o acabado espejo entonces del año de 1982 no te vas a encontrar una moneda en este acabado solamente en acabado espejo y lo mismo pasa con el año de 1983 ahora vámonos con los precios fíjense la variación que tiene en precios nos dice que del año de 1980 tiene un valor de 50 centavos de dólar este a un valor de 3.25 dólares en el grado más alto estamos hablando de 50 centavos de dólares sería 10 pesos a un grado mayor sería estamos hablando de 65 pesos ahora si está un poco dentro de la realidad porque esta moneda a pesar de que es muy común si la moneda está en perfecta condición te la van a comprar claro no te van a ofrecer probablemente los 65 pero no dudo que si haya alguien que si te los pueda pagar porque es una moneda que no tiene en la condición probablemente en la condición así en ms 63 y esté dispuesto a pagarla ahora en el año de 1982 como puedes ver ya subió un poco más el precio porque puede ser porque sea un poquito más difícil de conseguirla pero sigue siendo un precio muy bajo vámonos al 1982 en acabado proof ojo esto era es algo muy importante que les quiero mencionar aquí nos dice que el valor anda del año de 1900 de 1982 anda en 50 dólares que estamos hablando de mil pesos no te la vas a encontrar en mil pesos esta moneda en proof por muy mínimo te la vas a encontrar en dos mil pesos y es más yo creo que me estoy yendo bajo probablemente más probablemente hasta los tres mil pesos porque es muy difícil conseguir una moneda de estas en acabado proof estas monedas solamente se hicieron en sets y así fue como se vendieron en sets en acabado proof ahora si es de 1983 aquí si está más apegado a la realidad fíjate son 573 perdón 575 dólares y estamos hablando de arriba de 10 mil pesos porque porque no se sabe cuántas se hicieron si te fijas aquí no no sabemos no no dice el catálogo cuántas se hicieron entonces es una moneda muy rara y que su precio si está muy elevado y amigos pues así puedes estar viendo la información de todas las monedas yo te estuve mostrando aquí algunas probablemente tú tienes otras pero este libro te va a servir para eso para darte una idea de cuánto puede valer una moneda para saber cuántas piezas acuñaron en qué años se acuñaron cuál es la composición de la que está hecha mi moneda cuánto pesa cuál es el diámetro eso es información muy importante y te aseguro que te va a sacar de muchas dudas y te va a servir mucho este libro entonces como te dije es en forma de agradecimiento espero que dejes tu like aquí en este vídeo espero también que te suscribas aunque ya te haya suscrito y que activen la campanita porque la verdad es de mucha ayuda para el canal y pues con eso nos motiva a que sigamos subiendo vídeos y vídeos de información de monedas entonces amigo dale like suscríbete a mis redes sociales también suscríbete a instagram en instagram es mi canal principal de contacto con ustedes si si vienes de instagram y me dejaste algún mensaje probablemente ya te lo respondí probablemente aún no te lo respondo pero créeme que estoy en eso y sin más que agregar amigos gracias nuevamente que hayan tenido una muy bonita navidad y que tengan un muy bonito y feliz año nuevo nos vemos en la próxima saludos y y